La situación de aquí es que no tienen ese hoyo, no nos mandan agua. Esas callecitas de dos o tres volteos de arena, de materiales, nunca nos han podido arreglar, nada más nos tiraron los contenedos de acera. Ya los contenedos y las aceras están dañándose por la razón de que no les de retirar el material. Este hoyo ya se ha volcado un camión, se han atrayado dos o tres motoristas ahí. Vamos a esperar que maten uno o dos o tres muertos para que arreglen ese hoyo. En diligencia de poco dinero. Hace tres meses que esta comunidad está seca, no nos mandan una gota de agua. Y ustedes verán por ahí adelante que esas fábricas de agua no cesan de sacar sin teina camiones y agua ahí. Y nosotros, esta comunidad, dando pena. Aquí las mujeres no encuentran ni para agua, ni para fregar la loza, ni nada. Y ustedes pueden ver ese hoyo ahí. Ese hoyo quedó ahí sin iguales días de venirlo a arreglar y tampoco ha pasado por aquí. Porque así es que estas comunidades están huérfanas de gobierno. Huérfanas. Los gobiernos prometen y prometen y no resuelven nada. El gobernador no está en nada ahí tampoco. Vamos allá de que podamos un poco. Gracias a todos. Fuerte y mecánica. 它的 ruta ha un poco. Y三 Paul selvensito parla conちょっと dites en todos a�? Gracias por ver el video